El pueblo. Joder, pero qué bonita la vista, tío. Aquí todos los pueblos se cogen las mejores vistas, eh. Esto es foto de... De postal. Mira, aquí a la izquierda, ¿sabes? Esa casa roja, pillada con la hierba y las dos montañas nevadas, es una fotaza. Sí, pero... Pero llegamos tarde. Pero ya le he recortado un minuto al GPS. No te veo, joder. Sí, por aquí hay que... Si así cojo además bien el nombre del pueblo, se llama... Dalvik. ¡Hostia, un pueblo con nombre pronunciable! ¡Qué guapo! Bueno, hay un pueblo más fácil, que es Vic. Vic. Vic.